Queridos amigos y amigas, el Shalom Parashat Va'erah, la segunda parashat del libro de Shemot, que entre otros temas nos enseña acerca del Dios de la historia. Muchas veces nos preguntamos qué características tiene Dios o qué no características tiene Dios. Siempre intentamos comprender desde el punto de vista de la teología, de la fe, ¿Quién es ese personaje supremo que se llama Dios? Pero una de las respuestas a mi juicio más inteligentes y más profundas es la que nos enseña también la parashat en esta Torah. Dios es el Dios de la historia. Así dice uno de los tzukim de nuestra parashat, que en cierto momento Dios dice, Dice Akadosh Baruch Hu, yo escuché los gritos del pueblo de Israel que están bajo la opresión de los egipcios y recordé mi pacto. Y en ese momento comienza el proceso de la salida de Egipto. ¿Qué significa? Significa que Dios no se encuentra solamente en los cielos. Significa que Dios está atento a las voces, a los gritos del pueblo de Israel. Y significa sobre todo que Dios interviene en la historia. Porque a partir de este momento que Dios escuchó las voces del pueblo de Israel, comenzó todo el proceso de la salida de Egipto bajo la supervisión de Akadosh Baruch Hu de Dios. Y por ese motivo si nos preguntamos qué es Dios, quién es Dios, la respuesta de esta parashat es el Dios de la historia. El Dios que interviene en los procesos históricos. El Dios que está atento al hombre y a la mujer en el pueblo de Israel y en la humanidad. Y así lo vemos también, por ejemplo, en el primero de los diez mandamientos. Que cuando Dios tiene que presentarse delante de la humanidad, dice, Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. No solamente el creador del cielo y de la tierra, sino el Dios que interviene, participa y es parte de la historia. Y creo que ese concepto nos enseña a ver a Dios mucho más cerca de nosotros y sentir que Él está a nuestro lado y no solamente sobre nosotros. Shabbat shalom.